Hoy me siento bastante contento y te voy a decir por qué Imagina encontrarte con un micrófono que te ofrezca conexión XLR y USB Además de ello que te permita tener una excelente calidad de sonido Déjame mostrarte nada más y nada menos que este precioso micrófono Que nos enviaron nuestros amigos de Fine Fine Así es, estoy hablando del Amplitank K688 Y aunque por fuera promete ser bastante sencillo, por dentro promete ser una bestia Lo primero que nos encontramos al abrirlo, obviamente es su manual de instrucciones Y lo primero que nos encontramos aquí es con el micrófono Tiene una sensación como si fuese gamusa, como si fuese un ponchito ahí riquísimo Y obviamente trae aquí su protector y todo para que lo puedas usar así tal cual, ¿verdad? Obviamente lo correcto es aquí Ya que es un micrófono para hablar directamente Pero ahorita vamos a ver las especificaciones Viene el micrófono con su shock mount Lo que le permite reducir vibraciones o ruidos que pudieran generarse por el roce Por estar moviéndolo Esto evita a que recoja algún sonido de eso En accesorios viene con la rosca adaptadora Esto es para adaptarle al brazo y que pueda ser compatible con esto Y trae su cable de USB tipo C a USB tipo A, el normal Micrófono, cable y adaptador Creo que con eso es suficiente Y lo primero que vamos a hablar va a ser del micrófono La verdad es que se ve bastante bien El peso es el peso promedio del micrófono Aproximadamente unos 150 gramos más o menos Obviamente el diseño es impresionante Está muy discreto No tiene colores para que uno no se asuste Y se vea demasiado juvenil Al contrario, un micrófono completamente formal Completamente dedicado a lo suyo Este micrófono está diseñado para cantar Para hacer algunas grabaciones Para hacer podcast Para videojuegos Es por eso que viene con un shock mount Para que tú no lo estés agarrando todo el tiempo Lo puedas adaptar a algún lado A un brazo, a un pedestal Para que éste se sostenga por sí mismo Y obviamente el shock mount Evita que cualquier movimiento O cualquier roce O cualquier golpe sin querer Filtre el sonido Al igual que la capuchita que tiene aquí Esto evita que las letras T Las letras P Puedan ser impactadas Luego vemos en la parte de atrás Que hay una salida XLR Y esto es para que el micrófono Lo puedas conectar directo a una interfaz O a una consola Y puedas hacerlo sonar sin problema Para grabación o para usar en vivo No hay ni un asunto Y también tiene una salida USB Esa salida USB tipo C Se conecta directamente a tu computadora Y te va a permitir usarlo Sin una interfaz Sin una mezcladora ni nada Y no solo eso Sino que también Te permite conectar tus audífonos Por medio de su conector 3.5 milímetros Y puedes escuchar Todo lo que estás grabando Y a su vez escuchar Todo lo que se está reproduciendo en la computadora Y es por eso que tiene dos perillas En la parte de arriba Puedes controlar la salida Hacia tus audífonos Y en la parte de abajo Te permite controlar La ganancia del micrófono en sí Así que ajustas bien la ganancia del micrófono Y luego ajustas el volumen De tus audífonos Para que sea coherente Este es un micrófono dinámico Lo cual garantiza Que vas a tener un sonido Limpio Y libre de distorsiones Cuando estés grabando tu voz Aquí en la parte superior Tiene un botón táctil Que es para activar O desactivar El micrófono Y obviamente Esto funciona Cuando lo conectas Por USB tipo C Obviamente Este micrófono No se sostiene solo Y creo que necesita Su ayuda idónea Y es por eso también Que tenemos a su compañero El MB88 Este es un brazo Bastante Bastante Bueno Te lo voy a mostrar En la primera parte Encontramos su manual Y trae aquí Ahorita vemos Que tiene acá Y trae aquí Lo que es el brazo Este brazo Es bastante peculiar Porque es un brazo Que va así de bajito Mira Que tan bien se mueve Este brazo Me gusta bastante Porque no es como el otro Que está por arriba Sino este va por debajo Y en la parte de aquí Tenemos En la parte de aquí Tenemos su base Que te va a permitir Acoplarlo A tu mesa Y que esté completamente Rígido Yo lo voy a poner aquí Me gusta bastante Este me gusta bastante Ok Luego esto se conecta aquí Y empotra perfectamente Mira Es bastante firme Y esta parte Es súper fácil De acoplar Y tiene obviamente Otro adaptador acá Y obviamente A ver Vamos a conectar esto Esto me gusta bastante Como que podemos hacerle La configuración Que querramos Este brazo Es súper práctico Me encanta Y creo que es la pareja Ideal Para este micrófono Esta parte también Que tiene aquí Este adaptador Permite mover El micrófono En la dirección Que quieras Y eso Es un 10 Así Me gusta Ahí está Lo acomodo Y apuntándome directo Ahorita no lo he conectado Ahorita lo vamos a conectar Obviamente Este brazo Es completamente Metálico Escucha Y lo que tienen Este tipo de brazos Es que tienen Por la parte de abajo Una ranura Que te permite Pasar los cables De una manera discreta Checa nada más esto Yo puedo pasar El cable por aquí adentro Lo saco por aquí Lo meto nuevamente Por acá Y sale por acá Y obviamente Lo conecto Al micrófono Y está Eso le añade Un poco más De discreción Y que el cable No se vea tanto Muy muy leve Todo está pasando Por dentro Y todavía tengo Cable de sobra Este cable Mide casi 3 metros Mi computadora Ahí ya se ve Que prendió el micrófono Ya detectó El XLR Cuando yo lo toco Mutea Y se pone rojo Cuando yo lo vuelvo a tocar Ahora se activa El micrófono Esto es en la función De USB Aquí puedo conectar También mis audífonos Y monitorearme todo Ahora estás escuchando Este micrófono Hola ¿Qué tal? Yo soy tu amigo Nefotut Y estoy estrenando Este nuevo cacharrito Que tenemos Estoy ajustándolo De tal manera Que me sienta Lo más cómodo posible Y la idea Es que Este despejado Por la parte de arriba Obviamente Esto lo puedo Todavía bajar Un poquito más Yo puedo moverlo Y mira Nos evitamos Algún tipo De ruido De ruido Que pueda haber Que pueda haber O que pueda presenciar Y yo lo puedo mutear Y ahora si lo escuchas Usas el micrófono Y de pronto Se te está venciendo Ahorita que se me está Yendo para abajo Velo Se me está yendo para abajo Para eso tengo La herramienta Su llave Para yo apretarle aquí Y evitar que eso suceda ¿No? Toda esta parte Que trae aquí Son adaptadores Para que puedas usarlo Con cualquier tipo De micrófono Y de cualquier manera Y se pueda adaptar Sin problema Para que lo puedas usar Y no estés preocupado De que Chispas Solo es compatible Con Fine Fine No Puedes usarlo Con cualquier otro micrófono Siempre y cuando Tengas el adaptador O coincidan los adaptadores ¿No? Porque tiene adaptador De un cuarto Tiene adaptador De tres octavos Y de cinco octavos En precios Tanto el brazo Como el micrófono Están un poquito más Como entre los Cincuenta Sesenta dólares La verdad Creo que para comenzar Están bárbaros Pero bueno Si este micrófono Y este equipo Te han gustado Te voy a dejar Los enlaces de compra Aquí abajito Para que tú puedas Checarlos por ti mismo Obviamente Agradezco mucho A nuestros amigos De Fine Fine Que nos envían Estos equipos Para poder mostrar A ustedes Que tan buenos son Si este video Te ha gustado Te invito a que le des Me gusta A este video Lo puedas compartir Con tus amigos Te suscribas Y actives la campanita De notificaciones Para que puedas Ver cada vez Que subimos Contenido nuevo Yo soy tu amigo Nefotut Nos vemos Que Dios te bendiga Y actives la campanita